¡Hey! ¿Qué pasa gente en YouTube? ¡Feliz Navidad! ¡Garronos! ¡Feliz Navidad! ¡Garronos! Bueno, aquí estamos otro día. Es Navidad 24. ¡Feliz Navidad! ¡Garronos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año! ¡Prospero año y feliz año! Se le olvidó, se le olvidó lo demás. ¡Hay dispensas! ¿Es el en... ¿Cómo? ¿El en... ¿Enheimer cómo? Es el Alzheimer. ¿Se le olvidó? ¿Se le olvidó? ¿Qué iba a decir? Van las cabras al monte. Suele pasar, ¿verdad? Bueno, a cada quien se le puede olvidar algo. Pero la canción de Feliz Navidad, a nadie se le olvida. Bueno, ¡Feliz Navidad! Ojalá que la pasen súper bien ustedes. Para ustedes, ya fue Navidad. Ahora que lo están viendo, ¿sí? Pues ahora es 25. ¡No! Es 24. No, pero ¿qué hay ellos? En nuestra vida real es 24. En la vida de ellos es 25 ahora. Pues es Navidad, ¿no? Sí, es Navidad. Muy bien. Entonces, ¡Feliz Navidad! Y ojalá que el Año Nuevo, que se aproxima, también se la pasen. Hoy es noche buena. Hoy es noche buena. Aquí en nuestro mundo. Sí. Allá, aquí, con su mundo de ustedes, ya es Navidad. ¡Agárronos! Por eso, pero yo no estaba hablando de ya Navidad. Yo estaba diciendo el próximo año para el... Ah, ya no sé ni qué estoy diciendo. Sí, pero entonces no hacemos el próximo año. Ok. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, carronos! Que tengan un buen tiempo ahí. ¡Ey, carronos! Vámonos a... Vamos a comer. Oye, ¿sí está abierto? Sí. Sí, sí está abierto. Vamos a comer, carronos. ¡Ey, carronos! Pues aquí estamos ya. Vamos a comer. Y ordenamos la comida. Saliendo de aquí, vamos. Espérense, ¿quién sé qué? ¿Qué? Sí, sí creyeron que era por ahí. ¿Qué? ¿Creyeron que estaba cerrado? ¿Vale? ¿Vale? Ahí, carronos, y aquí estamos. Vamos a comer. De aquí y yo con nosotros vamos a ir al cine. A ver la película. ¿Qué? Está, carronos. Pero espero que se les estén pasando bien. Nosotros nos estamos pasando muy bien la Navidad. Y por primera vez aquí anda el tío Pepe Navidad con nosotros. Pero ustedes aquí han empalcado los tamales. Es Navidad, no es Navidad sin tamales. Los tamales son tradicionales. Dejamos. No hemos comido tamales. No hay de veras. No hay de veras. Ahorita vamos a hacer unos tamales. Vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer tamales. ¿Dónde vamos a hacer tamales? ¿De veras vamos a hacer tamales? Sí. Aquí enfrente de quienes les... Vamos a hacer tamales, carronos. En la noche. Sí. Uno para cada uno. A ver, espérate. ¿Va a ayudar a hacer tamales? A comérmelo, sí. No, no, no. La masa, para ti la masa. Va a tener que embarrar y todo. No, usted cocina los niños. Así que pensamos que vamos a hacer tamales, carronos. Vamos a chequear esto. ¡Muy bien, carronos! llegamos al cine vamos a ver qué tal opinan metido sobre la película cual película y un manji vamos a ver qué tal está esa película y ya salimos del cine que les digan que tal estuvo la película que tal estuvo la película tuvo super bien y manji que barba muy buena buena película desde que comenzó hasta que se acabó un 10 un 10 pura risa muy buenos actores y como dice el tío pepe desde que empieza hasta que se acaba pura risa así que si quieren divertirse con la familia vayan a ver yumangi yumangi no yumangi este está súper así que van al cine garronos ahorita vamos a la casa vamos a descansar garronos gracias por suscribirse gracias por seguirnos gracias por estar con nosotros síguenos en todas las redes sociales y mañana nos vemos en el próximo episodio así que nos vemos se despide la cocina de tío pepe nos vemos mañana garronos dios les bendiga gracias por vernos adiós y feliz navidad agarronos que se la pasen bien feliz navidad agarronos feliz navidad feliz navidad bye bye y 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